La tormenta invernal Fedra está afectando el viejo continente, regiones de Europa, el centro y el oeste, pero particularmente el sur de Francia y el norte de Italia. Nevadas intensas, fuertes vientos y algunas avalanchas, como las imágenes que les estoy mostrando. Debido al temporal, más de 6.000 personas están aisladas en el valle de Aosta, cerca de los Alpes italianos y de Monte Blanco. A causa de una avalancha que ha bloqueado la entrada del túnel que conduce a la localidad de Gressonai. Todo esto es el norte de Italia. En esta región hay más de 15 localidades pequeñas que se encuentran completamente aisladas debido a la cantidad de nieve acumulada y a la cantidad de rutas que se encuentran cortadas por la acumulación de nieve. Las temperaturas atípicas para marzo, ya afloja normalmente cuando termina el invierno las temperaturas, pero en esta ocasión hasta 15 grados bajo cero. Y venimos para América y algo bastante inusual se vivió y se pudo tomar con cámaras sobre Utah porque vientos fuertes, pero esta vez no vinieron acompañados ni de lluvia ni de granizo, sino de una cantidad de arbustos impresionantes. Claro, tiene que ver con que hay semidesierto en gran parte de ese estado norteamericano. Vienen también de un invierno bastante frío y seco. Pero la localidad de South Jordan, en el sur de Utah, amaneció con un fenómeno poco común que es la invasión de arbustos rodadores. La acumulación de pasto de arbustos era tal que alcanzaba a tapar algunas viviendas en el centro de esa localidad. Claro, tuvo que haber rápidamente un despliegue de personal de defensa civil de los bomberos locales porque son altamente inflamables y en caso de desarrollarse algún incendio ponía en peligro a gran parte de esa región y de la localidad. Como ven entonces, arbustos rodadores en Utah. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!